Este peruano, el que hizo el charo del productor Ah, sí, sí, sí Ese es bravísimo Ese se peleó con otra Ese yo lo conocí cuando se lo sabe La que, Antonio se llama La que le dijo, esta es malísima Sube una señora Magali Que la odio a Milet Peruana Y dice, yo en mi país me hice famosa Por no ser muy querida por la gente La amo Una yanina Al rato, sube este conductor El peruano que se hizo conocido Por echar y maltratar a un conductor Que estudió con las dos hijas al escenario Y las dos hijas que eran como a un costadito paradas Como no sé, escoltas Y dice, y quiero dedicarle este premio a ¿Cómo se llamaba la señora? Magali Magali Que me maltrató toda mi carrera Todos empezamos como Pero no era claro No era claro si se lo estaba diciendo en serio O si le estaba agradeciendo de verdad Porque por esos golpes se lo había aprendido Después todas las cámaras Los buscaban ellos dos Era como espectacular Era el LAM de Perú Ese muchacho estuvo acá el año pasado Espero que el sábado pase algo ¿Qué? Ese muchacho estuvo acá en Buenos Aires Antonio Hurtado Para hacerle una nota muy grande Para hacerle una nota muy grande Me encanta conmigo, me acuerdo Sí, sí, sí Se hizo para allá Tiene carácter ese A mí se me daba miedo Porque estábamos compitiendo juntos Yo no quería que me hiciera nada Porque ¿Y hubo Aster? ¿Hubo algo después? Yo Eyectado, ¿sabés por qué? No, fue larga la ceremonia Núñez no te llevó ningún boliche Núñez sí fue Núñez salió Muy bolichero La pasó bien, parece Porque es cierto que se extendió Hasta las 12 de la noche Sí, sí, sí Igual para Siempre, siempre son las veces Sí, pero ¿a qué hora habían empezado? ¿A qué hora habían? A las 7 ¿7 y media no estaban citados? 7 y media llegué yo Claro, es muy extenso ¿Y te pasó eso que no podían entrar Porque estaban grabando no sé qué cosa? Nunca entendimos muy bien Fue lo más gracioso de todo Porque Susana se calentó Dijo, Pampita, ¿dónde estabas? No sé qué Pampita estaba grabando Todo era gracioso Pero en el sentido De que estábamos todos ahí Y todo era lindo Digo, estás en Miami El día estaba divino Estás nominado Y era como en la puerta Y en seguridad decía Acá es solo para los nominados Yo lo miré y dije Mirá cómo estoy vestido Claramente estoy nominado Esto no es de acompañante No soy la madrina de la boda Soy la novia Abrime la puerta Estábamos con Momi Con Nico Kiatto Y era como ¿Viste cuando la fila del boliche Como para entrar Era como rebotaba? Póneme al Instagram de Fer Que está el look Adentro Yo después me di cuenta Había la alfombra roja En el foyer del teatro Y era medio chiquito Entonces se llenaba Porque se iba trabando Por las notas Entonces como que no No iban entrando ahí Pero después era lindo Porque entrabas La sal era divina El teatro era divino Estaba bueno adentro Y cada butaca Tenía como tu nombre ¿Muy grande es el teatro? Sí, creo que es un teatro 500 personas 800, 700, no sé ¿Conocieron el barrio latino? Creo que igual Me tiraste en Miami Medio que Tú tardaste No fuiste mucho Sí, South Beach Era así el barrio latino Un poco más alejado No lo recorrí después No lo recorrí después